Entonces aquí tendría este valor, sería evapotranspiración potencial, pero en milímetros 10, entonces eso sería milímetros 10. Y sería la de cada uno de los meses. Entonces aquí está milímetros mes y aquí milímetros día. Y a pesar de que lo estoy trabajando con los mismos datos, la diferencia que hay entre un metro y el otro siempre es grande. Bueno, aquí voy a pasarlo hacia allá y lo copio como valores. Rofi, ¿y cuál método es más exacto? Es que eso era lo que le iba a decir. En sí, pues, uno no puede decir que un método sea más exacto que otro porque son métodos hechos de manera empírica. Entonces de manera empírica es que el investigador tomó, digamos, por allá, colocó un montón de medidores de evapotranspiración y sacó datos de campo y con esos datos de campo hizo regresiones hasta que llegó a la ecuación que planteó para el método. Entonces, pues, depende mucho de las condiciones climatológicas y condiciones de suelo del sitio donde haya hecho el estudio. Entonces, ahí, pues, tiene uno que remitirse a buscar documentación y ver si el método que está aplicando es bueno para el territorio donde lo está aplicando. Recuerden que les había dicho que este método, el de Tom White, es un método bueno para zonas que sean montañosas, que tengan bastante humedad y bastante vegetación. Entonces, por eso, pues, nos da valores diferentes. De pronto, este método ya es para zonas menos montañosas. Entonces, vamos a tener menos evapotranspiración. Menos no, aquí tenemos más, más evapotranspiración. Pero de todas maneras, los valores para un estudio grande no van a ser tan distantes porque la diferencia no es que sea tan grande tampoco. Aquí vemos, pues, hay meses que están bastante cercanos. Hay unos que se distancian y otros que están más cercanos. Entonces, pues, depende de las condiciones del sitio. La ecuación que elijamos, pues, debe ser apta para ese sitio. Aquí no nos dice el primer método. No, no nos dice cómo son las condiciones del sitio. Entonces, ya posteriormente vamos a ver cómo se aplica esto para hacer un balance hídrico. Bueno, entonces, ¿algo otra pregunta? No, señor. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dejar este archivo. Este es de la estación Camilo Daza. Yo lo trabajé para, con los datos del año 2000, pero, pues, para que ustedes desarrollen el taller y trabajen esos dos métodos, pero no con lo del año 2000, sino con el valor que tenemos aquí, aquí total, el acumulado. Entonces, por ejemplo, para la temperatura, temperatura media, valores medios de temperatura, van a trabajar con esta casilla, con la que tienen aquí, de medios. ¿Esto qué es? Pues, simplemente el promedio de todos los años que hay en el registro. Entonces, esto nos da una idea como del comportamiento que ha tenido durante el tiempo, el clima de la zona. Entonces, van a trabajar con estos valores. Para la temperatura media, se trabaja con el valor medio. Para la temperatura máxima, se trabaja con el valor máximo de temperatura, el que tenemos aquí. Entonces, sería con este, con el máximo, este de acá. Y para la temperatura mínima, se trabaja con el valor mínimo de temperatura, el que tenemos acá. ¿Me entendieron lo que les dije aquí? Sí, señor. Sí, entonces, si uno toma datos de una tabla de valores máximos, se toma el máximo que tenemos acá. Si es de valores medios, se toma el medio. Y si es de valores mínimos, el mínimo. Entonces, con eso vamos a trabajar con datos multianuales. Entonces, para que hayan la evapotranspiración, por estos dos métodos. Tenemos el de hard grills, el de turn away y este otro método que tenemos acá, el de line cribble, que está en las guías. Aquí, este método es sencillo. Lo único diferente es que tienen que hallar este valor de P, que es porcentaje medio diario de las horas de luz anuales. Entonces, porcentaje medio diario. Tienen que tomar aquí el valor de horas de luz, de la tabla esta. Tomamos por aquí, número máximo de horas de luz. Entonces, este mismo valor que tenemos acá. Valor de horas de luz anuales. Valor de horas de luz mensuales. Entonces, se saca el porcentaje respecto a las 24 horas del día. Entonces, si tenemos por aquí, digamos, 24 horas. Este porcentaje. Sería igual a 11.75. Dividido entre 24. Y entonces, tenemos 0.48. Yo esta casilla la puedo llevar a porcentaje. Entonces, aquí en, en este, en tipo de número le colocamos porcentaje. Y tengo ya que es un 48.97%. Aquí no le di, este, no le di al 24, este 4. Para que me quedara como constante. Entonces, para este otro método. Sería copiar y pegar esto. No, no me traje el 24. Tenía más cosas ahí que tenía que copiar y pegar. Creo que sí. Bueno, pues, creo que no estoy copiando algo de lo que ven acá. Bueno, pero entonces lo que tienen que hacer es, esta casilla que tenemos acá, la casilla es el valor con el que van a multiplicar aquí. El valor de P. Y lo otro, pues, es la temperatura media. Y entonces, con eso hayan la apotranspiración que les va a dar en milímetros. Y este método, pues, es un método empleado para zonas, zonas áridas. Así como Cúcuta. Entonces, por aquí lo tenemos. Ejemplar en zonas áridas o semiáridas. Entonces, con eso, pues, podemos ver cuál es la diferencia entre los otros métodos que no están creados para el tipo de clima que tenemos en Cúcuta. ¿Alguna duda? ¿Por qué es el 24? Porque, porque, este, tenemos que sacar un porcentaje, porcentaje medio diario de horas de luz. O sea, aquí dice, pues, porcentaje medio diario de horas de luz anuales, pero no quiere decir que sea con todos los valores del año, sino porque esta tabla que tenemos acá, esto está sacado con promedios anuales. O sea, esto lo que quiere decir es que le hicieron, digamos, para enero, en la latitud de 5 grados, tomaron en el mes de enero, con un registro de todos los años que tuvieran, el valor medio anual. Entonces, este 11.9 es un valor medio anual. Entonces, por eso, lo que tenemos acá, es este, es un valor medio anual. Entonces, el día tiene, tiene 24 horas. Entonces, de las 24 horas, el 48.97% del tiempo, tenemos luz, luz solar. Y así para cada uno de los meses. Entonces, ese es el valor con el que vamos a multiplicar. ¿Quedó claro? Sí, señor. Bueno, entonces, esta ecuación, pues ya va a ser más sencilla de aplicar. Entonces, les voy a, este, este, este archivo, lo voy a subir al PLAC para que lo puedan descargar y trabajen con él. Y entonces, este trabajo lo dejamos para, con fecha de entrega hasta el próximo martes. Para que lo vayan trabajando y tienen alguna duda, pues me consultan las dudas. ¿Cuál es el horario de asesorías? El horario de asesorías, el horario de asesorías lo tengo los miércoles de 4 a 6. Entonces, mañana a las 4 yo estoy conectado. En el PLAC también hay un link en el que pueden entrar a las asesorías. Profe, ¿cuándo va a compartir el video de la clase? El video de la clase los comparto mañana porque es que me toca editarlo para poder subir, porque queda muy pesado. Y si lo subo directamente, directamente al drive, comienza a solicitar permiso para verlo. Entonces, me toca editarlo y subirlo por YouTube. Entonces, lo subo al canal de YouTube y les mando el enlace al canal de YouTube. Profe, ¿lo podrías subir mañana en la mañana o en la tarde? Pues yo lo subo mañana, no sé si en la mañana o en la tarde. Es que tengo también unos trabajos de consultoría que los tengo pendientes para entregar. Entonces, creo que voy a estar trabajando en la mañana en eso. Pero apenas me desocupé. Para hacer las asesorías en la tarde, profe. Pues sí, voy a hacer lo posible. Subirlo antes de ver si lo edito esta misma noche y lo subo en la noche, si no mañana temprano. Listo, profe. Muchas gracias. No, profe. Diga. Era para decirle que por este medio estábamos conectados. Joan Navarro, Leslie Amaya y Leida Urán. De... ¿Qué? ¿Del otro grupo? No, profe. Somos de este grupo, pero pues estamos todos los tres conectados de este correo. Ah, bueno, listo. No hay problema. Bueno, de todas maneras, pues yo no estoy mirando la asistencia, porque yo sé que hay personas que les complica para de pronto conectarse a algo. Entonces, por eso no estoy mirando la asistencia. Bueno, profe. Bueno, listo. Bueno, entonces nos vemos mañana en la asesoría o la próxima clase. O si tienen alguna duda, pues me pueden escribir también por el grupo de WhatsApp. Listo, profe. Listo, profe. Bueno, bueno, hasta luego. Listo, profe. Hasta luego. Gracias.